desde shitposting hasta cj bailando bienvenido a donko estos son los vídeos de la semana está todo controlado amigos quería esperarle para que se piense que me va a ganar ahora él se va a comer lo que yo antes también me comí y le voy a adelantar por arriba consiguiendo así la victoria chicos hola alguien quiere papas para el desayuno se fue la luz hola el que te pasa julio Te digo a ti mi amor Ay en serio Ay en serio Ay en serio Mira lo que se avecina A la vuelta de la estina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? Y ya ¿Quién va conmigo? Yo voy Pero Solo si van Unas borrachidas Spider-Man Bueno gente Vamos a servirnos Un delicioso café Porque está haciendo mucho frío Así que Bueno vamos La pobre La pobre La pobre ¡Suscríbete!